Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Ejutla de Crespo, la tierra de la salchicha juteca y la tierra del jarabe juteco. El día de hoy venimos a vivir la guelaguetza que se va a realizar en esta vía población en relación a sus fiestas patronales. En este caso, en honor a la Natividad de María que se está celebrando el día de ayer que fue su fiesta grande, el 8, el 8 de septiembre. Y el día de hoy es 9, entonces está de fiesta de Ejutla. Así que acompáñenme a vivir esta bonita tradición, la guelaguetza de los pueblos de Oaxaca. Ejutla de Crespo Ejutla de Crespo Bueno amigos, ya nos encontramos aquí en Ejutla de Crespo y lo primero que vamos a hacer es disfrutar de su rica gastronomía. En este caso, las tostadas de salchicha juteca. Como ya grabamos en un anterior video, las tostadas de salchicha juteca son una delicia en serio. Así que como hoy va a ser un día algo largo, pues vamos a recalar energías con un manjar de esta parte de Oaxaca. Aquí estamos en el Palacio Municipal y es donde vamos a poder encontrar varios puestos en donde hay lugares para disfrutar de comida, de antojitos regionales, dulces también típicos. Así que pues bueno, vamos a sentarnos y a disfrutar. Bueno amigos, para la aventura del día de hoy esta guelaguetza en Ejutla me vine con el buen Ángel Cristóbal. Para también una persona que le gusta mucho retratar y documentar las fiestas tradicionales, lo auténtico de Oaxaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué esperas de esta guelaguetza? Este hombre, una ruta de muchas fotos y van a recoger. Mira, pues ya acabamos, recién recién llegamos a este lugar. Ya aquí como podemos ver están nuestras salchillas jutecas. Vamos a comer algo muy rico así que, adelante. Pues bueno amigos, ya nos acabamos una y acabamos de pedir otra porque sí está muy muy buena, es en serio. Es una delicia, en serio. Me enamoré de Ejutla de Crespo por esto, por sus salchichas jutecas, sus tostadas. Así que excelente. Amigos, justo en este momento llegamos a donde va a ser la comida de la hermandad. Llegamos un poquito temprano, así que poco a poco van a ir llegando las delegaciones, los pueblos invitados. Pero ya de este lado podemos ver que está la música de la orquesta. Pues empezando con la música para las delegaciones que ya están aquí, empiecen a disfrutar y empiecen a escuchar buena música mientras, pues disfrutan de los alimentos. ¡Gracias! 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 Ya empezó el baile aquí en esta comida de la hermandad. Ya podemos ver que están conviviendo Duztepec, Ejutla, Miahuatlán y las demás delegaciones. Apenas está empezando eso y ya se acabó la comida. Como tal, hay nueve delegaciones que van a participar. Y aquí podemos ver que están andando los mezcales, pero en estos carrizos muy muy grandes. Aquí ya se lo va a tomar nuestra amiga. Que por cierto, Ejutla es un lugar muy mezcalero, así que pues adelante. Aquí podemos ver que ya están bailando un poquito las delegaciones. Y aquí podemos ver a algunas chicas de Ejutla, y aquí podemos ver que se está tomando el mezcal. ¡Muy rico! ¿Qué tal, rico? ¿Qué tal, rico? ¡Súper rico! ¡Claro! Mucho mejor que vodka. Aunque hay que tener cuidado porque pega, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Eres rico! Yo soy media simulandesa, media rusa, entonces... Todo bien, bueno, bueno, bueno. Acostumbrada. Acostumbrada. Y pues bueno, aquí ya empezó el ambiente y todo muy cool. De esta edad podemos ver a nuestros amigos de Guahuapa. Y en Guahuapa se baila así, ¡claro! ¡Súper rico! ¡Suscríbete! 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 Acabo de armar Flor de Piña Cuando suena Flor de Piña automáticamente los Oaxaqueños bailan empiezan a hacer la coreografía muy buen ambiente muy buena fiesta la que se puede vivir aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con la alegría de sus hombres, pa' que conozcan ustedes a Guajara y sus regiones. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo, en estos momentos están bailando. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. La que se empieza con la delegación infantil de Kutla de Crespo. y pajarillos y flores, en su traje va luciendo la muchacha de Escatlán. Soy Altepec Primorosa, mujer de facciones bellas, cubre en tu atuendo de diosa flores que forman estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se van los de junta Escuchen los aplausos Y pues bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy Ya conocimos un poquito de lo que fue la gelaguetza de Jutla de Crespo Así que no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video